Superior Iron Man vs. Batman Carrier En primer lugar tenemos al Superior Iron Man, una versión de Tony Stark Sádica, quien construyó un traje denominada Endosimbionte, una tecnología con grafeno basándose en la fisiología y características de los simbiontes. Tony con este traje posee amplias habilidades como reconocimiento, información por medio de inteligencia artificial. El traje le otorga fuerza, durabilidad, resistencia sobrehumanas, vuelo y un arsenal de armas a su disposición. Por otro lugar el Batman Carrier, Bruce Wayne de Tierra-22. Al matar al Joker, Batman quedó expuesto a la toxina y en el proceso corrompió al Caballero de la Noche, volviéndolo un asesino de pesadilla. En un enfrentamiento cara a cara con Tony Stark, este notaría el ser aterrador que es Batman Carrier y luego procederían a combatir. La ventaja del Batman Carrier es su visor, que le permite ver dimensiones, incluyendo lo que la gente ama y desea. En fuerza, Superior Iron Man tiene ventaja. Si bien Batman Carrier posee conocimientos tácticos y de combate, Bruce nada podrá hacer si no posee la fuerza necesaria para derrotar al Superior Iron Man, que posee fuerza sobrehumana, incluyendo una Hall Buster. En conclusión, si el combate es al azar, Superior Iron Man se lleva la victoria. En preparación ambos podrían estar igualados y la ventaja del Batman Carrier es jugar sucio y podría usar al Superior Iron Man a su favor, como infectándolo con su toxina, como lo hizo con Superman en su tierra.